Si los precios son los mismos Y aparte es lo que te puede hacer la comida A ver si es lo que va a ver Tu luz está aquí, ¿no? Yo me caí Ay, qué bonito Vamos a todas las cabezas Está más espabilado el amarillo, ¿eh? ¿Cuándo tiene mi cuñado el puesto acá de la calle Guacolín? ¿Ahora te han puesto qué? Vamos, que vamos a botella otra vez La primera idea de la derecha que han botella Para meterse con el pucho ¡Culo cara! ¡Usta pelea de los dos! ¡Ahí va, ahí va! ¡Lucha como! ¡Lucha! ¡Ahí va Amarillo! ¡Se está metiendo por debajo! ¡Amirito!